Entonces, esa era toda la labor también, toda la chamba que tiene que hacer a ventas. Entonces, desde la prospección, la segmentación del mercado, el análisis de la competencia, la prospección, bueno, la prospección nunca se acaba. Eso definitivamente no se va a acabar porque tienes que prospectar para las compañías que son un buen y no te las vas a chutar todas, es una realidad. O sea, tienes que prospectar en redes sociales, tienes que prospectar en las OTAs, tienes que prospectar en tus empresas, en todo lo que es el sector turístico, como los meeting planners, las agencias de viaje, las agencias virtuales, tour operadores, todo eso tienes que prospectar porque, como les decía, no sabes de dónde te va a llegar este cliente, de dónde te va a llegar tus futuros huéspedes, a lo mejor. En tu operador le cae un grupo y, pues, te lo lleva a ti. Entonces, ahí hay que estar en constante comunicación con ellos. Ay, y por cierto, ya después de, cuando hicimos la inauguración, nosotros empezamos a hacer pequeños eventos para empezar a invitar precisamente a las agencias de viajes, algunos meeting planners, les hicimos viajes de familiarización. Pues, los famtrails famosos, empezamos a traer a los meeting planners de la Ciudad de México, por ejemplo, que eran un montón. Y, por ejemplo, también a consorcios. Estaba American Express, por ejemplo. Estaba, este, a los de BCD Travel, también los invitamos. Estaba, este, ay, ¿cómo se llamaban? Ya están, ni me acuerdo. Carson, Barley, este, en fin, estaban todos esos. Y los invitábamos al hotel, hacíamos un front trip, por ejemplo, hicimos una expresión para American Express, donde, pues, llevamos a un buen de gente, un autobús, me parece. Y, este, y los hospedamos. Hicimos lo mismo con Carson, hicimos lo mismo con, este, con BCD. Hicimos lo mismo con, este, ay, no me acuerdo el hotel. BCD Travel, pero el otro, no me acuerdo cómo, cómo se llamaban, que era de los grandes. Y, y también les hicimos un, un especial para ellos. Y, después, ya también a, a todos los meeting planners, también los fuimos invitando, eh, con los fanplains. También, donde, pues, les poníamos el transporte, les poníamos el, el, obviamente, nuestro hotel. Y los alimentos también. Y, aparte, un recorrido por la ciudad. Estos, esos eran, este era un gasto de promoción. ¿No? Pero, pues, finalmente era una estrategia para que nos tomaran en cuenta y vinieran a conocer la propiedad, vivieran la experiencia y para que ellos también, pues, nos empezaran a promover con los grupos. Que ellos, pues, obviamente, iban, eh, iban dirigidos a grupos. Por lo menos, este, de a todos los que es meeting planners, ¿no? Ellos iban dirigidos a grupos. Entonces, pues, era el segmento de grupos. Y, ¿cómo atacarlos? Pues, era traerlos al hotel, ¿no? De, 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 de su, de, de ahí, de Ciudad de México, pues, traíamos al hotel que, que, que vieran, conocieran y que vieran que, obviamente, nuestro hotel, pues, ya estaba apto para grupos. Y, obviamente, el, eh, para lo que era el corporativo, pues, eran esas que les decía, Bezos de Travel, Carson Bowney, eh, American Express. Ellos, pues, manejaban empresas. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, American Express, por ejemplo, traía a Volkswagen, traía una parte de, de, de Fensa, por ejemplo, ¿no? A veces de traer a Corporate Travel, me faltaba, que también era enorme y manejaban un buen de, 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 de viajeros también. En esa parte manejaban el issue y manejaban la parte de las empresas. Entonces, nos convenía hacer los convenios con, con ellos y que nos empezaran a, a mandar gente. Funcionó también porque nos tomaban en cuenta y nos empezaban también ya a mandar, eh, clientes. Entonces, eh, fue, fue, fue muy buena estrategia todo eso. Finalmente, esos, pues, no eran gastos de promoción como tal, sino eran más bien inversión, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque era, lo ibas a recuperar con, con todo el farm trade, el farm trade que, que les hacíamos. Por ejemplo, al Meeting Planners, con un grupo recuperábamos prácticamente toda esa inversión. Y si te llevaban más de un grupo al, al año, pues, imagínense, ¿no? No triplicabas todo ese gasto o esa inversión que, que se hacía. Esa era la parte emocionante de, de, de lo que es la hotelería, ¿no? En esta parte de, de, de lo que era ventas, ¿no? Y, y después, pues, ya obviamente nos dedicamos también a, a ir a promocionar el hotel, pues, a otras partes de la república. Ya se había hecho Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Querétaro, toda esa parte del Bajío. Pues, nos íbamos a, a promocionarlo y también nos daban excelentes resultados. Era muy bueno el retorno de inversión. Obviamente había un gasto, como en todo, un gasto de inversión. Pero, también, pues, había un, 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 este, había un ingreso por todo eso. Recuperábamos todo, toda esa, toda esa inversión, ¿no? O todo ese gasto, pues, se recuperaba. Entonces, eh, pues, una pequeña plática para que ustedes vayan viendo todo lo que es la parte de, de una, todo lo que conlleva la apertura de, de un hotel. Quizás me faltaban más cosas, eh, por ahí que, que, que no recuerdo. Pero, este, pero en general, eh, más o menos esto es todo lo que conlleva una apertura. Ahí es todo lo que tendré que hacer en sus hoteles. No, no los dejen nada más con, no se, no se queden nada más con los OTAs. Afuera hay un buen demarcado y todavía no me faltó lo social.